En línea Fabián Rógel, el diputado también electo por... juntos, y bueno, varias consultas para hacerle... Sí, claro. Hola Fabián, un gusto, buen día. Omar Bravo, Alejandro Báez, Javier Aragón, te saludamos. ¿Cómo andás? Bien, ando con una rinitis ahí. Y su colega, este... para mí hubo un problema de horario, se adelantó, entonces estaba atendiéndolo a él. Ese es todo el problema. No hay problema, está todo bien. Lo importante es que ya estamos charlando, Fabián, ¿no? Bueno, ¿te molesta si te presentamos así? Porque viste que en esta radio no nos gusta ser interna. ¿Como posible futuro presidente de la Cámara de Diputados? No, 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 no corresponde. No corresponde y no me interesa, además. Ah, está perfecto, bueno, muy bien. Muy bien. Bueno, no corresponde y no me interesa, hay una diferencia importante. Vos tenés mucha experiencia, Fabián. Te destacan desde todos los sectores, como dialoguista, tender puentes, tenés experiencia en la legislatura provincial y nacional. Por eso es importante, tal vez, el ingreso en la lista de Frigeri, un nombre con la talla tuya, la característica. Debe promover la institucionalidad de la Cámara de Diputados. De ahí, entonces, el nombre que sonaba tuyo en algunos sectores como potencial presidente de la Cámara. Sí, 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 pero no sé si conviene hacer algún tipo de propaganda al respecto. Lo tienen que resolver los señores diputados, cualquiera de los cargos, tanto presidente de Bloque como presidente de la Cámara. Y eso se... y obviamente con el consenso del gobernador. Pero la verdad, vamos a decirle a la audiencia una cosa. Yo ya fui diputado hace 20 años, estoy mirando acá un diploma de los que tengo colgados. ¿Ha cambiado algo la historia en 20 años en la provincia? Sí, ha habido 40 de continuidad democrática, dice un libro que se lo voy a regalar. Con gusto. De continuidad democrática, en estos 40 años he ocupado algunos cargos, ¿no? Y he sido presidente de Bloque, diputado de la provincia, he sido diputado de Nación, vicepresidente de Bloque. Y presidí el bloque de convencionales que reacta a la Constitución. Entre otros, entre otros cargos. Entonces, a mí lo que me interesa es poder ayudar, en este caso al gobierno electo, a que la provincia tome un rumbo mucho más activo que tiene hasta ahora. La veo dormida esta provincia. Yo decía, nosotros discutíamos hace 169 años, discutíamos de igual a igual con Buenos Aires, con el general Uquiza, discutíamos qué país queríamos ser. Y eso era Entre Ríos. Bueno, tenemos que tratar de volver a esa ruta, ¿no? De discutir las cosas importantes de la provincia y más que nada de la nación. Rogel, Omar Bravo te saluda. ¿Cómo es la relación con Frigerio? Hay que hacer un poquito de historia, ¿no? Frigerio prácticamente llega a la provincia de Entre Ríos, en función política, si vos querés, a partir de Busti, ¿no? Que fue el que de alguna manera lo motiva para que llegue hacia Entre Ríos. ¿Cómo es la relación del radicalismo hoy, y más precisamente de vos, en función de lo que se viene, ¿no? De lo que va a ser una gestión. No me llamaron para preguntarme si yo lo quiero o no lo quiero a Busti, a Frigerio. No, no, me llamaron para eso. No, 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 estoy equivocado. No, por las dudas. No, no, no. ¿Ustedes son de ríos por las dudas? No, le preguntaba cómo era la relación, digamos, ¿no? Entre un radical y alguien del PRO. Escúchenme una cosa, no sea tan obvio. Hay una alianza, fuimos a lesiones, fuimos a la PASO, y fueron a las elecciones generales. Queremos gobernar esta provincia, y obviamente yo tomé la decisión hace bastante tiempo, que sea Frigerio la referencia, porque nosotros no, como siempre vivimos de interna, los radicales, el deporte más importante, pareciera ser, no es gobernar, sino la interna. Eso es cierto. Entonces, no, 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 no. Nos fuimos deshilachando, deshilachando, y la opción política más importante que había en la provincia ha sido el de Rogelio Frigerio, y con él confío que vamos a ser un gran gobierno en la provincia. Mi relación como es institucional y política, como corresponde. Yo no confiaría en él, no hubiera estado en la lista. Fabián, hablando de esta cuestión y de la alianza que se ha tejido en torno a... Dice comunicado, por las dudas, por las dudas, dice también el comunicado, que yo aspiro a reverdecer el radicalismo, ¿no? Bueno, en ese sentido venía la pregunta, ¿no? ¿Cuál entendés vos que debe ser el rol que ocupe en el gobierno de Frigerio la Unión Cívica Radical? Algunos dirán, ¿cuál es la porción de poder que debe tener la Unión Cívica Radical de mínima en el gobierno provincial que va a comenzar el 10 de diciembre? Eso lo decide el gobernador electo, es así. La democracia dice... Mire, les recomiendo con todo respeto, ya más allá de la chanza, como hinche de boca que soy, les recomiendo con todo respeto, porque son menos extensos mis comunicados, pero hay definiciones políticas. Y ahí, en ese sentido, yo reafirmo esta idea de que andan dando vueltas, ¿no? Que tanto los radicales como los peronistas creen que si el pueblo no me vota a mí, el pueblo es bueno. El pueblo no me vota a mí, el pueblo no... Y hay que ser democrático en todo. Usted mire la provincia de Entre Ríos. Ganó Rogelio Frigerio, va a ser gobernador de esta provincia. ¿Y tiene minoría en el Senado? ¿Qué queremos decir entonces? ¿Qué departamentos que lo quieren? No, no, ahí... La democracia es un juego extraordinario donde se equilibran poderes y el radicalismo tiene que volver a la gente, tiene que volver a hablar con el pueblo. El pueblo tiene que volver a enamorarse del radicalismo. De lo contrario, no es una repartija de cargos, ¿me entiendes? Y el gobernador electo, Rogelio Frigerio, sabe perfectamente que fuimos once veces el gobierno de la provincia. Pero, pero, si usted al juego lo pierde, a usted la plantita lo la regan, se muere. Bueno, el radicalismo tiene que volver para que la gente vuelva al radicalismo. Decía un viejo afiche que yo tenía, otro radicalismo debe volver al pueblo. Creo que esencialmente el mismo radicalismo, pero tiene que alejarse de esas ideas media gorilona, media despreciativa de lo popular y volver a ser la esencia de lo que fuimos. La participación en el gobierno tendrá que ver con lo que recibe el gobierno, el gobernador. El gobernador va a resolver en función de sus necesidades y lo que crea conveniente, ¿no? Está bien. Fabián, tengo una consulta. O sea, el pago, chico, Paraná. ¿Qué pasa con el radicalismo de Paraná? Donde Gainza fue un poco el que cabezó la lista de juntos y los sectores radicales, bueno, fueron en alianza con Emanuel, pero no aparece, hay una figura fuerte como la tuya, por ejemplo. Porque allá hay crisis bronca y hambre, dice el pango. Bueno, cuando hay crisis provincial, nacional, ¿por qué no va a haber crisis en la ciudad de Paraná? Bueno, eso sí, ¿eh? Ahora les toca a los peronistas, así que miren de cerca la crisis que van a tener los peronistas también. Ahora miren los peronistas. Vos recién le preguntaba a Domingo Dayón Rossi por qué había perdido el peronismo en la provincia y él fue muy cauta también, Zorro Viejo, Rossi, dice, no, pará, vamos por el paño frío, sabemos los errores, pero vamos a hablar. Hay que dejar madurar esa autocrítica, ¿no? Claro, lo vamos a hablar adentro del partido. Yo le decía a Alejandro y a Omar, la sociedad y el periodismo fue bravo y tal vez se lo merecía el radicalismo con el tema de exigir autocrítica, un escarnio de hacerlo hasta en el medio de la plaza. Bueno, me parece que ahora tendrá que haber algún proceso parecido, me parece, en los primos hermanos. ¿Le parece? No sé, pregunto. Yo pregunto. Bueno, así que es el radicalismo a Aragón, así que lo vamos a tratar de complacer. Karolaki, hombre de la política. Yo era chiquito cuando Karolaki se hacía política. Sí, sí. Cuando le preguntaban a César Karolaki si no quería hacer la autocrítica en los medios de comunicación, decía, ni en pedo, hablando groseramente, ¿no? Ni en pedo decía Karolaki. Claro, como diciendo, la democracia tiene su forma y hay que respetarla. Claro. A usted, en un hombre político, no le va a pedir que haga el mea culpa de la manera que no corresponde, porque si usted tiene una pertenencia, por más que tenga una pertenencia y todo lo demás, pero hay formas que hay que respetarlas, ¿no? Y radicalismo de a poco va recuperando su identidad. También lo tiene que hacer en Paraná, en la provincia de Entre Ríos y también a nivel nacional. Nosotros, acuérdense que hace dos años, perdón, hace cuatro años, en la República Argentina, dos periodos no llevamos ni candidato a vice, ni candidato a vice, presidente de la nación. ¿Me entiendes? Sí. Ahora, directamente tenemos que resolver en dos fórmulas que en ninguno de los dos estamos nosotros. En la provincia de Entre Ríos, alguna vez, yo fui candidato a gobernador y no me dejaron competir, no me dejaron competir, porque decía que en las PASO, que estoy en la idea que hay que erogar a las PASO, en las PASO, los dueños de las boletas son los candidatos. Yo creo que los dueños de las boletas siempre tienen que ser los partidos que son los que de alguna manera tienen control frente a la ciudadanía. Y además tienen reconocimiento constitucional, nacional y provincial, los partidos. Pero bueno, 40 años de democracia no es nada. En un mundo antiguo como el que vivimos, en un mundo tan viejo, nosotros que tengamos 40 años para acelerar de continuidad democrática es muy poco. Estamos aprendiendo, es un país maravilloso, maravilloso, una provincia extraordinaria, pero bueno, pareciera ser que estoy hablando para otros tiempos, pero hay que tender a hablar para todos los tiempos y sobre todo para los tiempos de los más pequeños. Nosotros hemos vivido una vida, tenemos que ser agradecidos, es un gran país y se va a desarrollar múltiplemente, dijo el paisano, en todos sus aspectos. Pero hay que ir despacio, hay que ir despacio, más allá de las necesidades de la gente, que son muchas, muchas, pero hay que ir despacio en las ansiedades que uno tiene, ¿no? Está bien. En el caso, Rogel, de lo que tiene que decidirse, uno sabe que va a haber reuniones para decidir qué papel va a tener hoy por hoy, juntos por el cambio, en referencia al Balotage. En forma particular, ¿cuál es la mirada que tiene Rogel sobre estas dos figuras, ¿no? Estamos hablando de Maza, estamos hablando de Milley. ¿Cuál sería la mirada que tiene usted? ¿Me va a hacer el favor? No digo que se haga de boca, ¿no es cierto? Porque va a tener una gran alegría que vamos a salir campeones del mundo. Perdón, me da miedo de vuelta. Lo estamos ablandando. De cualquier manera, yo estoy comprando... Lo estamos ablandando al hombre. Yo estoy comprando la camiseta del Fluminense, le aviso, ¿eh? Eso me llamaría la atención. Es un partido, es un país, es brasileño, le aviso. No, usted no tiene ningún problema. Había personas que no reivindican la maldina. Mire, usted quiere conocer a Rogel, no le vamos a dar intervención a nadie más. Usted que los conoce, Rogel. ¿Usted cree que Rogel votaría por Milley? Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. Pero bueno, qué sé yo, a veces... La pregunta te va a ver. El comunicado, ya vi, usted se va a comprometer conmigo, lo va a leer, porque tiene algunas definiciones, por más que sea un comunicado medio alargón. También reivindica la fortaleza del radicalismo para el futuro, y dice el tema de la democracia, que no puede ser buena cuando yo gano y mala cuando yo pierdo. También el comunicado dice que vamos a tener una actitud democrática, vamos a reunir a todos los amigos de Alternativa Radical de la provincia y de Paraná y sobre todo vamos a escuchar a algunos dirigentes nacionales que yo los escucho y sobre todo vamos a ver si hay una posición política estructural. De todas maneras, si hay algo que yo no voy a hacer nunca es votarlo a Milley. ¿Alguna otra cosa, Aragón? No, no, nos queda muy claro. Importante y categórico. Nos queda muy claro, Fabián, porque además has reivindicado a lo largo de tu carrera política y en lo personal también la figura de Hipólito Yrigoyen y puntualmente también la de Raúl Ricardo Alfonsín. Creo que ya con eso resume un poco esto, ¿no? Tengan buen día para todos y que gane boca hasta luego y que la gente viva un poco mejor. No puede un país como la Argentina andar pidiendo la posibilidad de comer un asado, de pagar sus cuentas, de vivir como corresponde. Es un gran país. No nos merecemos. La primera vez que en mucho tiempo al peronismo le toca gobernar sin plata. Ahora están haciendo mucho ruido porque hasta ahora le había tocado a los radicales gobernar sin plata. Y van a tener que hacer el ajuste. Mal que les pese. Van a tener que hacerlo. No les queda otra. ¿Más ajuste? Y bueno, no sé si. No creo si le va a cortar a la gente el medio de lo que viene a ser el aparato digestivo. No, no. El ajuste en el sentido a donde tienen que controlar las cuestiones. Usted sabe. Ese es el problema. A ver si se anima a Massa. Así que lo va a votar a Massa. Bueno, pero... ¿Dónde dice eso? ¿Y si usted dijo que no lo vota? ¡A Aragón! No hable por mí. ¿Y si usted dijo que no lo vota? No, 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 no. Usted es inteligente. Yo dije que al señor Milley no lo votaría. ¿Entonces lo vota a Massa? No, señor. ¿Pero usted qué? ¿Espeyodita o peronita? Le doy un abrazo. Le doy un abrazo. Le doy un abrazo. No, no, peronita no. Hasta luego. No, señor... No... No... No. No. No.